Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Minecraft del canal. En este caso estamos en número 7. Para la gente nueva que llegue a este tipo de vídeos, si os preguntáis, en Rektran, ¿qué es lo que haces en este tipo de vídeos? Pues básicamente, seguramente habéis deducido por el título del vídeo, que este vídeo evidentemente trata sobre noticias de Minecraft. Pues básicamente lo que hacemos es esperarnos dos semanas, más o menos, ya os digo, en la cual, pues bueno, hacemos, damos un tiempo de margen para que salgan noticias que al menos valgan la pena comentarlas, luego las recogemos y hacemos este tipo de vídeos. Básicamente se publican este tipo de contenido más o menos cada dos semanas, ya os digo, a principios, a finales de mes o también por mitad. Por ejemplo, ahora estamos a día 18 de noviembre, entonces, pues es eso, a lo mejor este vídeo podría haber salido el 14, el 15, el 16, en este caso el 18, que lo estamos grabando. Es decir, más o menos, siempre dejamos un margen muy parecido, ¿no?, entre vídeos. Y es eso, lo que hacemos es, pues, comentarlas, todas las noticias que sean al menos interesantes y, bueno, pues estamos aquí pasando el rato, ¿no?, un rato bastante agradable hablando sobre nuestro videojuego favorito, en este caso, que es Minecraft. También me habéis comentado bastante gente en los últimos vídeos que por qué hago este tipo de contenido tan largo, por qué hago vídeos que duran media hora, 40 minutos, una hora, y la cosa es que lo he estado pensando, pero realmente la conclusión que he llegado es la misma que tenía al principio de empezar este tipo de contenido cuando os comenté que me lo reimaginé. Es decir, no voy a marcarme la meta de pensar que este tipo de vídeos tiene que durar 20 minutos, que tiene que durar 30, 40, una hora, no voy a hacer eso, simplemente vamos a comentar las noticias y lo que dure el vídeo, bien está. La cosa es eso, simplemente vamos a comentarlas y lo que dure el vídeo, pues que dure. Como sabéis también, muchos vídeos de mi canal, lo que suelo hacer yo es comprimir la información, la resumo y todo lo que es muy importante la suelo decir en los vídeos, ¿vale? Imaginaos yo que es un vídeo sobre la snapshot X, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Pues yo lo que hago es eso, todo lo más importante me lo anoto, también pongo evidentemente modificaciones mías y demás sobre lo que implementa la snapshot y luego lo narro y lo hago en el vídeo, ¿no? Y suelo quedar, pues eso, suelo quedar vídeos que son muy cortitos y que tienen la información justa y necesaria para eso, para mantenerlos informados, ¿no? En este caso. Aunque tampoco puedo hablar mucho ahora de esto porque han salido un montón de snapshots que no he hecho vídeos. Lo sé, ¿vale? Me tengo que poner al día y lo voy a hacer. Y sé que todas las snapshots que van enfocadas ya a la siguiente, a la 1.14, las voy a sacar el vídeo, ¿vale? Más tarde o temprano los voy a sacar, os lo digo. A mí me da igual que haya... ya hace mucho tiempo que hayan salido y todo eso, o sea, no me importa ahora. Yo lo que pienso es eso, que tengo que sacar ese tipo de vídeos y ya luego ya me pondré al día cuando lo saque y todo demás. Pero bueno, la cosa es eso, ¿no? Que en ese tipo de vídeos lo que hago es solo resumir la información. Pero en ese tipo de vídeos es eso, yo quiero como estar hablando con vosotros, como si estuvierais aquí conmigo, quiero comentaros las noticias y daros mi punto de vista sobre ellas y básicamente es eso, que pasemos un rato agradable. Así que lo que dure el vídeo, bien está. Por cierto, también nombraros y comentaros en este caso que todas estas noticias que veamos en este vídeo os las dejaré en un comentario destacado de este propio vídeo, en el cual, pues bueno, si queréis indagar más una noticia y decís en plan de, ah, pues sí que me parece muy interesante esta noticia o quiero ver un poco más de información, un poco de recta, tampoco ha entrado mucho al trapo en esto, pues sin ningún tipo de problema. Como veréis, también estaremos viendo lo que hay en la página web oficial en cada una. La cosa es que le pincháis al enlace, ¿vale? Que os lo dejaré debajo y entráis y la miráis sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Así que nada, pues empecemos con la primera noticia que podéis estar viendo ahora en pantalla, que es de la página web Vandal, que dice... Gatos y pandas se preparan para llegar a Minecraft. Esta noticia, básicamente, lo que nos dice aquí en Vandal es que hubo un evento que llamado Xbox Inside, este 2018, prácticamente hará, no sé, una semana, dos a lo mejor, tampoco lo sé exactamente, pero sé que no hace mucho tiempo de eso. La cosa es que, bueno, pues ese fue un evento de, evidentemente, de Xbox, solamente de esa plataforma, en la cual, pues comentaban cosas nuevas sobre nuevos videojuegos, que evidentemente eran de la marca de Xbox, como noticias, o estamos desarrollando este juego y demás. Y bueno, pues resulta que este evento se hizo en México, que la verdad que estuvo bastante acertado, por cierto, escoger el tema de México para hacer el evento, porque toda la gente que asistió fue brutal. El apoyo, los ánimos que le daban a la compañía y todo lo demás, o sea, fue brutal. Así que, toda la gente de México, en serio, yo vi el Xbox Inside y fue brutal, en serio. Solamente puedo decir que chapó, y muy bien por toda la gente que estuvo allá, y que se nota que México, realmente, pues cuando le gusta algo, lo apoya un montón, ¿no? La verdad que eso es, se debe agradecer bastante y da mucho gusto verlo. Pero bueno, quitando esto ya de lado, la cosa es que dentro de un montón de trailers que también se anunciaron, y todo lo demás, apareció uno en este caso, que es el que podéis estar viendo ahora mismo en pantalla, que veréis que aparece una especie de gato, y un montón de pandas en este caso. Y yo os digo, no es un vídeo que realmente entre con muchos detalles al respecto sobre estos animales, pero sí que la verdad que es un vídeo interesante, que vale la pena, pues al menos, verlo. Así que, aquí he abierto otra noticia, que es de la página web Comic Book, ¿de acuerdo? Y pues bueno, veréis que aquí también tenemos una noticia, que también nos lo comentan, que se presentó en el Xbox Inside, tal, no sé qué. Y la cosa es que también he cogido esta noticia, que va al conjunto de esta, porque este vídeo se puede traducir, ya que está directamente abierto por parte de YouTube. Si quisiéramos ver esto, como estaría en inglés, pues tampoco quiero que eso, mostraros algo que esté completamente en inglés en este vídeo. Y bueno, pues una vez preparado ya el tema de la cámara, que habéis visto que la he subido, vamos a ver el vídeo, porque ya os digo, tengo que activar los subtítulos, para que podamos apreciar qué es lo que se comenta en este tipo de vídeos. También voy a bajar un poco aquí el volumen, y subtítulos. Vamos a ponerlos en subtítulos, traducir automáticamente desde el inglés, en el idioma español. Aquí está. Lo dicho, vamos a verlo. Aquí, más o menos, lo que podemos apreciar en este vídeo, es que, como sabéis, los pandas, ahora, en la siguiente actualización y demás, van a aparecer en un subbioma, por decirlo así, del propio bioma de jungla. Antiguamente, los gatos, los linces, en este caso, los ocelotes, perdón, aparecían, eso, en la jungla, y sabéis que, bueno, los tomamos con pescado, luego se convertían en una skin de gato aleatorio, todo lo que ya sabemos en este caso. Pues resulta que, más o menos, aquí está planteando como que había un conflicto entre estas dos especies y todo lo demás. Ya os digo, realmente, tampoco es que entren mucho en detalles sobre qué es lo que ha pasado, pero básicamente es eso. Aquí nos plantean un problema, y dicen que eso, que, a ver cuál es la raza, en este caso, la clase de animal, que, pues, acaba predominando, o, por decirlo así, dominando lo que es el bioma de la jungla. Recordad también que ahora los gatos ya no aparecerán en las junglas, ahora los gatos no tendrán nada, nada, nada que ver con los ocelotes. Los ocelotes eran una raza, por decirlo así, felina aparte, y los gatos, pues eso, los podemos encontrar únicamente en las casas, en los poblados, y poco más. ¿Veis? Prácticamente era esto lo que os estaba comentando, que al final ya, pues, evidentemente, la nueva especie, que son los pandas, únicamente pueden estar en la jungla, en los bosques de bambú, y los gatos ya, pues eso, han dejado la jungla por estar ya en los poblados. La cosa también es que faltará ver en qué tipo de bioma aparecen los gatos, es decir, se aparecerán, por ejemplo, solamente en las casas que estén en un bioma normal, podemos decir, por ejemplo, un valle, o a lo mejor un bosque, pero no sé si podrán aparecer en los desiertos, ya que, ya os digo, es un tipo de bioma que la vida ahí es muy hostil. Aunque también hay que decir que viven los aldeanos, y por lo tanto los aldeanos también podrían cuidar a los gatos. Ahora que pienso, realmente, pensándolo así, sí que podrían estar todos los gatos en todos los tipos de poblados. Es eso, es que si están al cuidado de los aldeanos, sí que pueden estar, por ejemplo, los gatos en un bioma de nevado, o, por ejemplo, también en un bioma desértico. Sería bastante raro, porque sabemos que, por ejemplo, en el tipo desértico los animales no predominan ahí. No hay ovejas, no hay vacas, pero, claro, los gatos, al estar cerca de los aldeanos, que los pueden abastecer de agua y comida y todo lo demás, pues sí que puede ser que aparezcan ahí. Faltará ver eso, si a lo mejor en estos climas tan hostiles, como eso, el desértico y el nevado, puedan aparecer al final. Pero bueno, ya lo veremos. ¡Suscríbete al canal! ...and sneaking into places disguised as ocelots. As their disdain for each other grew, so did their adoration among humans. So much so, players of Minecraft requested both cats and pandas in the game. As one cat and panda expert prone to overly dramatic puns put it, that would not only be a catastrophe, that would be pandemonium. Over the centuries, many summits were held in hopes of building a bridge of peace between cat and panda communities. There was the August Accord that wasn't. And the burly brawl in Belize that was best left behind. Everything changed one fateful day in Winnipeg. The pause and close sight. Fijaros también en el detalle de esta parte del vídeo, que es bastante gracioso. Que aquí nos ponen como si hubiera una disputa entre los pandas y los gatos. Y fijaros que el gato del fondo y el panda llevan en plan como las típicas pelucas estas que llevan los jueces antiguamente y demás. Y luego también llevan un mazo cada uno, que uno es una especie de tronco de bambú y luego el gato lleva una raspa de pescado. La verdad que está bastante gracioso estos detalles. Everything changed one fateful day in Winnipeg. The pause and close summit was the tipping point. The tension in the room was tense. As the saying goes, one meow could be the bamboo stalk that broke the panda's back. Then, with hope once again lost, something unbelievable happened. An angel of arbitration appeared with a stickered laptop. She was a game developer, there to show them a world where cats and pandas could cope her and co-growl in harmony. She showed them something long lost to the annals of ancient cat and panda folklore, a world where furballs big and small rolled and cajoled, and naps were napped for pleasure, not for dominance. This world was Minecraft. All was silent, except for my narration. Then the rising sound of a meow and growl that hadn't been meowed and growled for hundreds of years. Two blocky light bulbs went off at the same time. If cats and pandas can coexist in Minecraft, they could coexist anywhere. It's a little known fact that sometimes facts get in the way of fiction and sometimes a little fiction helps ensure the future's bright when cats and pandas are megabytes. Vale. Aquí, básicamente, en este vídeo que podemos deducir viéndolo, lo primero es que evidentemente es como si dijéramos una propaganda sobre lo que va a aportar la siguiente actualización, que ya podemos ver que son los pandas porque los gatos ya los conocíamos. Lo que nos muestran es que van a aparecer los pandas, como os comenté, y luego también los gatos. Pero la gente pensará, ¿los gatos? Si ya existen. La cosa es que los gatos, como también ya sabéis, se van a remodelar totalmente, o sea, van a ser totalmente distintos, también como os he dicho antes, de los ocelotes. Viendo este vídeo, también podemos ver una cosa más y es que se ve que Mojang tuvo conflictos dentro de lo que era el propio estudio respecto a los ocelotes. Se ve que la idea esta de que los ocelotes luego se convirtieran en gatos y luego también implementasen los pandas y todo demás, se ve que les creó bastante conflictos entre ellos. Y al final llegaron a la conclusión de decir, vamos a hacer una cosa. Los ocelotes, vamos a intentar hacer que sean como una especie de linces, una familia felina, como comenté antes, que sea totalmente distinta de los gatos, que los gatos únicamente sean gatos y ya está, y se puede encontrar en los poblados. Y luego ya pues los pandas, en este caso, que aparezcan evidentemente en los idiomas del bosque de Mambú y punto. Y la cosa básicamente es eso, lo que podemos deducir de este vídeo es básicamente que nos están comentando esto, por eso también ha aparecido aquí dentro de esa disputa la persona esta de Mojang, vamos a llamarlo también la persona I, no sé por poner un ejemplo. Y luego también, pues el tema es que evidentemente, como también os dije al principio de esta noticia, la cosa es que es una especie de propaganda para la gente que básicamente no esté muy al tanto de Minecraft y demás, que sepan que eso, que van a implementar en la siguiente actualización el tema de los pandas y en plan mucho remodelado al tema de los gatos. Ya sabéis que los gatos se van a cambiar totalmente. Evidentemente, lo que es la estética y las curiosidades seguramente se queden o únicamente se queden algunas curiosidades sobre ellos, pero van a aparecer un montón de nuevas y también, pues a lo mejor, nuevos comportamientos y todo eso. Así que está bien también que se centren en este caso en mobs nuevos, pero que se centren también en mobs antiguos y demás. Bueno, no está mal, en este caso los gatos. Yo personalmente no los hubiese metido en este vídeo, los gatos, ya que os digo que la novedad son los pandas y muchas más cosas. Pero bueno, si así Moyano ha decidido, pues bien, ¿no? Tampoco vamos a entrar aquí en muchos debates, ¿no? Luego pasemos a la siguiente noticia que es de la página web Idealista News, que dice ¿Cómo hacer casas en Minecraft paso a paso? Realmente esta noticia tampoco es muy importante y ahora mucha gente de vosotros que yo veis aquí jugando Minecraft durante mucho tiempo ya sabréis evidentemente construir, hacer casas y todo ese tipo de cosas. Pero me ha parecido muy interesante esta noticia ya que si sois gente, por ejemplo, que acabáis de empezar a jugar Minecraft hace poco, no tenéis tampoco mucha idea de construcciones y decís ¿Cómo podré hacerme una casa? Tal. Porque, a ver, una cosa es hacerte una casa. te vas a hacer en plan redonda, cuadrada, pequeñita, subterránea, un montón de cosas, ¿vale? Tampoco hace falta que haya un tutorial para construir casas. Pero la cosa es que la gente, en general, yo me incluyo, no tiene tampoco mucha originalidad al tema de construir. Y ellos, cuando se agarra una casa, quieren al menos hacer un tipo de casa que sea más o menos decente. Entonces, en esta noticia, podéis ver que hay un vídeo en el cual vamos a, tirarlo un poco hacia adelante para que veáis, pues, todos los tipos de construcciones, en este caso, qué podemos hacer con Minecraft. Veis portales, cohetes, race track, también pone aquí, coches. lo que pasa en esto es que a veces la gente para construir necesita muchas referencias para construir, por ejemplo, una casa o lo que sea, ¿no? Porque, ya os digo, si tú tienes mucha originalidad, no vas a tener realmente ningún tipo de problema para construir lo que tú quieras en el juego. Pero hay gente que, por ejemplo, ya sea para divertirse más o lo que sea, necesita tener una cierta referencia para poder hacer sus construcciones. Por ejemplo, ya hace mucho tiempo yo, en este caso, lo he pausado aquí en esta parte del vídeo, resulta que, pues eso, yo quería entretenerme, quería hacer también, pues en plan, así como dibujos, con lana y todo eso y cogía esta especie de dibujos que viene por internet de Pokémon pixelados de la Game Boy y la cosa es que los intentaba reproducir uno a uno, por ejemplo, en un mapa que era extraplano y ya os digo, cogía eso como referencia y lo construía igual y yo, pues así, me pasaba el rato, ya os digo, me pasaba horas y demás y lo hacía esto, ya os digo, en servidores, había un montón de gente o en partidas mías y me lo pasaba muy bien. Igualmente, en este caso, se puede aplicar al tema de construcciones y habrá gente que también diga, pues yo quiero hacerme mi casa mejor, pero que tampoco eso me ocurre como podría hacerlo. Pues la cosa, como se está comentando también, es que es eso, que esta página web os da ideas para el tema de construcciones. Aquí, en este vídeo, como estábamos viendo antes, son simplemente, pues, ya os digo, un montón de construcciones aleatorias que no tienen nada que ver con el tema de casas, pero más o menos es para que veamos qué es lo que podemos, esto básicamente es para que veamos más o menos qué podemos hacer con bloques. Porque aquí es eso, te están diciendo que realmente todo lo que te imagines o todo lo que tú veas lo puedes hacer también aquí en Minecraft. Esa es la parte también mágica, por decirlo así, que gusta muchísimo que tú con bloques puedes hacer cualquier tipo de cosa. Luego es eso, aquí nos dicen en la noticia que los materiales principales para construir es la madera, el cristal, el hierro, no sé qué, y luego entra en el tutorial en este caso de decirte cómo hacer una casa moderna y fácil en Minecraft. Y bueno, pues aquí te dicen los pasos a seguir, por ejemplo, en plan, pones escaleras aquí, luego dos bloques de madera, luego tal, no sé qué, haces esta forma y así, así, siguiendo todo esto, pues al final podréis hacer una casa moderna que está bastante bien. Y ya os digo, para la gente nueva que empiece a construir y todo eso, pues ver una referencia así gráfica, seguir los pasos y todo lo demás, la verdad que puede ayudar a que eso, que mucha gente que no tenga mucha idea de construcciones, pues coja una referencia y a partir de esta casa, en este caso, pues pueda hacer, pues ya, brigerías por ahí, ¿no? Así que está, ya os digo, bastante curiosa, así que ya os digo, si queréis ver este tutorial más a fondo y demás, como siempre, tenéis esta noticia en la parte de comentarios debajo fijados, le dais click y entráis aquí, ¿vale? Ahora pasemos a la siguiente noticia, otra vez, ya veréis por qué digo otra vez, de la página web Nintenderos, y no es porque sea de Nintenderos, sino porque dice, Fornite y Minecraft contaran con sus propios packs de Nintendo Switch a partir de noviembre en Japón. La cosa es que, lo que estaba comentando, es que siempre, no sé por qué, últimamente, también habéis visto el tema de estos vídeos de noticias que hacemos, que siempre está de Fornite de por medio. En alguna noticia de Minecraft siempre está el Fornite, siempre. En este caso está justificado, ¿no? Por ejemplo, pues eso, que han sacado dos packs nuevos y como está en Minecraft, pues evidentemente también comentan otros packs, que es el de Fortnite. Pero es que es eso, a ver, en este caso, lo digo, está justificado, pero los casos anteriores eran comparaciones en plan de, pues el Fornite no le llega a la suela de los zapatos, el Fornite no le llega a la suela de los zapatos a Minecraft, no sé qué, están graciosas y demás, pero es que todas las semanas, todas las semanas hay alguna noticia que mezclen el Fornite con el Minecraft. En fin, pues bueno, estas ediciones aquí evidentemente en Europa y también en Latinoamérica, no existen, solamente están en Japón y es eso, nos venden la Nintendo Switch con un pack, en este caso con el juego de Minecraft y luego está el del Fornite que es la Nintendo Switch con unos DLCs que cuando te descargas el Fornite los puedes canjear, creo que era por el valor de 30 dólares o algo así por el estilo y bueno, pues te regalan packs de skins y algunas cosas más. para quien le guste el Fornite bien, aceptable y luego pues evidentemente en este caso si nos gusta Minecraft pues este pack no está nada mal. Luego también nos dicen aquí que saldrá a la venta el 22 de noviembre vale, bien y que tendrá un precio de 29.000 yenes casi 30.000 y diréis ¿Rectar eso cuánto es en euros? Pues esto en euros son 234 euros súper barato pero muy barato y luego tenemos aquí la de la edición de Nintendo Switch que aparte también de traerte el juego te vendrá con estas pegatinas que hay un delfín Steve un pico alguna tortuga y algo más está curioso pero este ya valdrá 33.000 yenes que más o menos serían unos 260 dólares más o menos yo os digo están muy bien también pensad que estos precios son tan bajos porque en Japón como es el país que crea la Nintendo Switch pues allí la gente de Japón es más privilegiada en ese aspecto y se puede aprovechar más de rebajas porque también pensad que aquí por ejemplo en España tenemos el tema de la exportación y todo el rollo la distribución y ahí también pues el precio se infla en este caso pero claro en Japón pues este tipo de cosas son más baratas luego también en el tema de mangas y anime y todo demás allí en Japón es todo más barato que evidentemente que aquí por ejemplo un tomo de manga aleatorio más o menos el precio está sobre los 8 dólares aquí pues allí en Japón valen 3 dólares o 4 dólares es súper barato pero el tema es porque están evidentemente ubicados en Japón pero bueno visto esta noticia pasemos ya a la siguiente que está bastante curiosa ya os digo también seguramente este tipo de packs aparezcan aquí en Europa y Latinoamérica si todo va bien en un futuro eso ya lo veremos pasemos a la siguiente noticia que es de la página web PortalDick y acepto términos de cookies que pesados con esto que dice lo más descargado de la app Store Afterlight 2 Zoom Procreate y Netflix diréis pero Rectran esto que tiene que ver con Minecraft pues bueno la cosa es que es una noticia también bastante curiosa que nos hacen una comparación de lo más descargado en este caso para iPhone y luego también para el tema de iPad hay un montón de rankings está el de las apps de pago en este caso pues podemos ver que no está Minecraft en el iPhone luego las apps gratuitas tampoco en este caso está Minecraft luego tenemos los juegos de pago que aquí ya sí que entrará que son el Football Manager Assassin's Creed el Plague y el Minecraft que está en cuarto lugar la verdad es que está bastante bien porque pensar también que Minecraft es un juego que ya lleva mucho tiempo a la venta ¿vale? entonces que también a día de hoy esté Minecraft en el cuarto lugar a pesar de que sea el juego que va en camino ser el más descargado o el más comprado en este caso porque el primero es el Tetris porque primero es el Tetris es el primero Tetris la verdad que está bastante bien ver esto y ver que eso que en este caso Minecraft ocupa el cuarto lugar de este ranking en juegos de pago para iPhone diréis Rectal es que el cuarto puesto tampoco es mucho si que es bastante ya de hecho también pensad que es un juego que ya lleva mucho tiempo en venta que no es un juego reciente ni nada de eso como por ejemplo Fornite o ese tipo de cosas ¿no? es un juego ya os digo que tiene mucho mucho detrás de tiempo y claro ver que está en cuarto lugar pues sinceramente está muy bien también deciros que aquí pues aquí tenemos pues aquí tenemos el Minecraft en cuarto lugar y diréis Rectal el cuarto lugar en este ranking tampoco es mucho pensad que es un ranking de juegos de pago más descargados en iPhone más descargados y que un juego como Minecraft que ya lleva mucho tiempo por ahí está muy bien que a día de hoy también se conserve en un lugar yo os digo dentro del top 10 y en este caso está en el cuarto así que está muy bien pensad que por ejemplo esto el Football Manager es un juego de 2019 reciente el Assassin's Creed Identity que también será nuevo o el Plague y todos los demás pero es eso Minecraft ya lleva mucho tiempo por ahí luego también Minecraft ya ha llegado a un punto en que es el segundo juego más más comprado en este caso que el primero en el ranking lo ocupa el Tetris pero ya os digo ver a día de hoy que Minecraft está tan bien y que está en este caso en el cuarto sitio la verdad que me alegra bastante luego ya en el top 10 de juegos gratuitos luego ya en el top 10 de juegos gratuitos evidentemente pues no va a aparecer porque Minecraft es un juego de pago y ahora tiraremos un poco más abajo entraremos en la sección de iPad y veremos en los juegos de pago y en este caso ya si Minecraft está para estar en el top 1 del iPad porque claro no lo mismo jugar a Minecraft en un iPad que con un móvil con un iPhone es más cómodo pues eso jugarlo en una tablet que jugarlo pues en un móvil tan pequeñito que evidentemente si se puede jugar y que es muy divertido y todo demás claro que sí pero la cosa es que le va mucho mejor en Minecraft ya os digo el tema de la tablet porque lo veis más grande y también el tema del control de Steam la construcción y todo eso es un poco mejor más que nada por el tamaño porque ya os digo en el móvil es prácticamente lo mismo pero es eso tienes menos espacio pero ya os digo también en este caso está en primer lugar así que tuche y enhorabuena a Minecraft GG pasemos a la siguiente noticia que es la página web strike.com que como veis está en inglés la cosa es que lo que yo hago para traducirlas que también podéis hacer vosotros es que con el Google Chrome le damos clic aquí traducir página le damos a traducir y instantáneamente todo lo que tengamos aquí en inglés pues se va a traducir al español también hay que decir evidentemente que no es una traducción perfecta que tiene sus fallos pero está bien más o menos para leer más o menos y entender qué es lo que nos están intentando pues decir en esta noticia en este caso la cosa es que lo que nos comentan es que Minecraft ha llegado ya al punto de que ya se ha hecho una obra de teatro relacionada con Minecraft en este caso veremos que hay un niño vale que está en un escenario y que detrás en este caso aparece no sé su sombra o algo así y tenemos pues eso un paisaje de Minecraft básicamente lo que nos comentan en esta noticia es que había un padre que pues eso hace obras de teatro y todo lo demás empezó a interesarse un poco más sobre qué era lo que jugaba su hijo y todo eso y pues hablando con él su hijo le comentó que jugaba un juego que era Minecraft que era construcciones todo eso y su padre pues como también quería pasar más rato con su hijo quería también eso aprender sus gustos y todo lo demás pues también se animó a probar el Minecraft con él y construían juntos también jugaban en plan con el subrival y pues eso su padre esa sensación le gustó mucho y quiso transmitir todas esas vivencias que pasó con su hijo en una obra y quiso transmitir todas esas sensaciones que tenía con su hijo de pasárselo muy bien aventuras y todo eso pues eso quería plasmarlo a una obra de teatro real y aquí es donde viene el tema de la noticia que bueno le hacen la noticia al padre y le preguntan ¿cómo y por qué empezaste a jugar Minecraft con tu hijo Hocto? y luego ya pues le comento aquí la historia y todo esto así que ya os digo es muy interesante ver esto que pues que Minecraft ya traspasa las barreras de lo virtual y que también pues hay en este caso obras de teatro en este caso yo os digo es la primera que se centra en Minecraft y bueno si queréis ver la entrevista ya más a fondo que tampoco voy a entrar porque este video va a durar 50 horas como siempre os dejaré el enlace debajo le pincháis y lo veis ¿vale? yo os digo es muy interesante ver esto muy muy interesante pasamos a la siguiente noticia de la página web Arc Daily como veréis también está en inglés así que nos va a tocar traducirla sí o sí que básicamente lo que nos comentan es que MVRDB o V perdón le da vida a Minecraft con Red 7 Housing en Moscú la cosa es que esta noticia nos viene a comentar que ha habido una construcción en Moscú que ha estado evidentemente inspirada en Minecraft en el juego de cubos prácticamente la cosa es que si damos clic aquí en abrir ¿vale? para verlo más grande veremos la construcción y evidentemente pues podremos ver que es una construcción prácticamente cúbica no son cuadrados no son cubos exactamente fijaros por ejemplo aquí que cuando hace el escalón son dos bloques no por decirlo así pero todo 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 está como si dijéramos en plan estructurado como si fueran bloques y evidentemente esta construcción tú la comparas con otra que está por aquí por el barrio es que está con un montón también fijaros que realmente es muy original el edificio este está bastante chulo es que fijaros este edificio de aquí lo comparas con este y es que canta un montón pero canta bastante aunque también mirándolo así esta construcción no me amola mucho el tema de que sobresalga porque aquí le quita un poco de visión al balcón pero bueno tampoco está nada mal está muy bien os digo muy interesante y creo que aquí veis está más o menos visto desde una perspectiva de cubos de cómo sería por ejemplo la ciudad de Moscú en cubos aquí podemos ver un poco la referencia cómo ha hecho en este caso el que ha hecho la construcción en que se ha inspirado cómo lo ha hecho en este caso veis aquí podemos ver que coge esto vale esta base por decirlo así la va recortando que estas son las entradas luego aquí tenemos por los miradores los cristales todo esto de la casa iba a decir del edificio y luego también pues eso aquí podemos ver que ya lo que empieza a hacer es una especie de medida con cubos por decirlo así todos son cuadraditos y al final como resultado tenemos pues esta construcción así que sí aparte también de una noticia esta de la obra de teatro minecraft ya llega a extremos que también en la vida real podemos ver que ya hasta un edificio se ha inspirado en minecraft eso digo no sé increíble ¿no? vamos a decirlo así porque ya joder está cruzando ya un límite que no sé qué decir ya evidentemente no todas las casas van a ser como minecraft en plan cúbicas y todo eso no simplemente pues eso este edificio es eso ha cogido una referencia y pues está muy curioso la verdad pasemos a la siguiente noticia que es de la página web truearchivements.com que también está en inglés bueno la cosa en este caso es que nos comentan que durante el Black Friday que ahora también entraremos en el tema del Black Friday van a haber ofertas en el minecraft en este caso de la xbox one que creo que también estará para playstation pero aquí hablan del minecraft de xbox ah sí en la xbox store de hecho sí o sea únicamente para xbox que eso que habrán pues packs cuando esté el Black Friday activo en la store de la propia compañía la cual pues bueno podemos comprar el mashup festive dlc y otro también skin pack de town folk luego también tendremos pues 320 minicoins todo esto estará disponible por el precio de 10 dólares así que bueno si sois gente que jugáis a xbox one y encima tenéis en minecraft y lo jugáis en esta plataforma pues que sepáis que la semana que viene tendréis esta oferta para poder comprarosla vale la pena para mí no pero si os gusta yo os digo el tema de skins y todo lo demás pues por qué no estaría bien cómproslo luego también seguimos en la página web de gamespot.com que aquí ya sí que entra más en el tema del Black Friday para la gente que no sepa qué es el Black Friday y cuándo es pues bueno el Black Friday es una especie de maniobra de marketing en la cual pues todas las empresas de comercio en este caso pues Amazon también cadenas yo que sé de supermercados y todo ese tipo de cosas o también supermercados de tecnología hacen ofertas y hacen un montón de ofertas en este caso la cosa es que por ejemplo yo que sé imaginaros que un televisor os cuesta 200 dólares de normal pues a lo mejor ese día ese televisor vale yo que sé 180 te han hecho una rebaja de de un 10% por decirlo así pues es eso hay un montón de ofertas en todas las tiendas en este caso también pues nos sabrán de que el Black Friday justamente en la Xbox One tendrá packs en este caso con Minecraft que estarán por un precio la verdad que bastante bastante baratos aquí podemos ver que básicamente hay un montón de packs que nos interesa sería este que dice que en la página de Walmart vale la cadena de supermercados de Walmart podremos comprar una Xbox One S de un terabyte de memoria con el Minecraft por 200 dólares y luego la Xbox One X también con el Minecraft por 400 dólares o sea están súper baratas súper baratas así que ya os digo el tema de si os queréis comprar una consola si queréis compraros un juego en este caso también os interesan los packs que pues eso a lo mejor hay y ahora pasemos a la noticia de la página web GameSpot en este caso dice que el Black Friday en Xbox One será de la siguiente manera la cosa es que aquí nos comentan pues eso que en la cadena de supermercados Walmart en este caso por ejemplo podréis comprar una Xbox One S por un terabyte por 200 dólares que la verdad que está bastante bien ya que pensad que es una consola de un terabyte de memoria y encima nueva que no es de segunda mano y luego también tendremos la de un terabyte de Xbox One X por 400 dólares esto ya tampoco es tanta rebaja pero no está mal y ya os digo seguramente también aquí podéis pillar algún pack que os regalen la Xbox o sea os regalen que compréis la Xbox con el Minecraft y lo compréis a un precio muy reducido la cosa es que el Black Friday para la gente que no lo sepa es un movimiento de marketing de muchas empresas en este caso por ejemplo de supermercados y demás en las cuales pues hacen rebajas en sus productos por eso podéis ver que aquí la Xbox se venderá más barata luego también los packs que estén con Minecraft también se venderán más baratos y todo esto estará disponible la semana que viene concretamente el 23 de noviembre de este mes que es el viernes de la semana que viene también hay tiendas que lo que hacen es hacer el Black Friday más largo y están en vez de únicamente el viernes 23 están a lo mejor el 21 22 hasta el 23 o cosas así es eso si os interesa mucho el tema de comprar ahora si queréis comprar una consola un juego o no sé un aparato electrónico ropa o algo así la semana que viene es perfecto para poder hacerlo estad atentos a que es lo que queréis y la tienda cuando hacen el Black Friday yo os digo si o si es el viernes la cosa es que también lo alarguen más le echáis un ojo y en este caso pues podéis haceros con ganga seguramente porque ya os digo hay un montón de rebajas y ahora pasemos ya por último la página web de VR World que nos comentan que eso que Minecraft tendrá una versión de Oculus Rift versión Go de VR que por cierto esta página web está en alemán vaya por Dios y aquí básicamente pues nos comentan eso que hay una versión de Minecraft en desarrollo todo demás y que aquí podremos ver básicamente cómo se podrá ver el juego cuando llevemos puestas las VR Go en este caso así que vamos a verlo por encima cómo se verá está bastante bien está muy bien es que pensad que ponerse una gafa de realidad virtual y encima con Minecraft que es un juego ya os digo infinito que puede hacer un montón de cosas construir tener el modo supervivencia que es brutal imaginaros jugar con colegas con las gafas de realidad virtual sería como un sueño hecho realidad es que es brutal yo solamente es pensarlo ya os digo y se me borrona la piel es brutal ya os digo a mi Minecraft me encanta y vivirlo como si estuviera dentro del juego es algo brutal y que fijaros es que es increíble luego también luchar contra esqueletos madre mía pescar luego también el tema de construcciones tú imagínate también subir a un edificio y ver hacia abajo sabes que también te puede entrar el vértigo o sea estará muy curioso ah pero esto ya no ya no me ha gustado no me ha gustado este VR fijaros vale que a ver yo me refería al propio Oculus Rift que es un aparato que ya sabéis que se conecta al PC en este caso y tal os ponéis los cascos como este y es eso entraéis en el tema del juego y todo lo demás pero no me gusta nada pero nada 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 esto de llevar unas gafas que lleves el móvil pegado en la cara así o sea me parece que es totalmente cutre eso y también muy nocivo para las personas y diréis ¿por qué dices eso? a ver el móvil es un aparato tecnológico que es bastante malo para las personas no es bueno y siempre que tú lleves encima el móvil tiene que ser porque lo necesites en este caso por ejemplo te vayas por ahí o algo así y lo tengas que tener en plan encima por si te llaman o lo que sea eso es normal tenemos que estar rodeados siempre de tecnología y todo lo demás pero la cosa es que el móvil emite unas ondas que no son buenas para las personas y yo por ejemplo siempre que puedo el móvil lo tengo lejos de mí por ejemplo estoy ahora aquí en mi habitación pues el móvil lo tengo por ejemplo en la cama o voy a dormir por las noches y cojo el móvil y lo dejo fuera de mi habitación porque es eso no creo que las ondas negativas por decirlo así del móvil me llegasen a afectar de recta es muy exagerado que tampoco pasa nada ya os digo el móvil no es bueno pero para nada bueno y luego también pensad que cuando aumentan la tecnología 5G y todos los móviles y todos los móviles lo puedan emplear eso ya será algo brutal y súper malo para las personas solamente os diré que eso el 5G es una tecnología ¿vale? para transmitir datos más rápidos a los móviles y la cosa es que esa tecnología 5G también se puede utilizar como una arma a distancia contra personas es decir tú imagínate que estás en una manifestación y el gobierno tú no quieres que te manifiestes ¿vale? porque estás dando el canteo no quieren que las noticias se den cuenta se den eco sobre lo que estás diciendo y todo lo demás y si tú tienes un móvil encima con tecnología 5G ellos pueden enviar unas señales a ese móvil para que ese móvil las desprenda ¿vale? las emita perdón en este caso me están saliendo aquí los valencianismos hablando en castellano es lo que pasa y la cosa es que os puede quemar la piel y todo eso y un montón de cosas súper negativas para las personas y claro en este caso llevar el móvil pegarlo y claro basándonos ya en todo esto coger el móvil y tenerlo pegado en la cara es que para mí os digo es algo súper horrible y que ya os digo esto no vale la pena si tenéis pensado en plan compraros algo de realidad virtual y todo esto ya os digo el tema de llevar el móvil pegado en la cara como este en este caso no por favor no hagáis eso porque ya os digo es súper malo para las personas por mucho que diga la gente que no, no pasa nada es que no sé qué ya os digo yo por mí yo no lo voy a hacer sí que es verdad que el Oculus Rift me llama la atención y las normales sí que me las pillaría pero estas ya os digo es que es que no o sea tener un móvil ahí pegado en la cara que no, que no o sea ya sé que insisto mucho en lo mismo pero no, no ni de coña así que nada gente este ha sido todo el vídeo de noticias seguramente se haya alargado bastante pero ya os digo no voy a fijarme en plan lo que dure el vídeo o sea simplemente lo haremos sobre la marcha lo que dure pues bien está así que nada espero que os hayáis pasado un rato bastante agradable y nos vemos en otro vídeo que vaya bien hasta luego adiós ¡Suscríbete!